¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Cuestionare Portable Lab. Me encuentro con Toño Montes y hoy vamos a hablar como siempre de un tema muy interesante. Yo me imagino que ya habrán visto pues un poco en las noticias que este sábado tuvimos un evento muy importante en la Ciudad de México. Se trató de la Sexta Cumbre de Jefes de Estado de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pues fue en la Ciudad de México, organizada por México porque México tiene la presidencia pro-tempore. Ahorita nos vas a explicar un poquito más en qué consiste eso, Toño. Y pues bueno, vinieron muchas personalidades, jefes de Estado, representantes diplomáticos de diferentes países de América Latina. Entonces se discutieron temas muy relevantes para nuestra región. Y pues digo, como hablábamos hace unas semanas de la importancia de los temas de América Latina también, de voltear hacia esta región de la que somos parte. Entonces a ver, Toño, cuéntanos un poco más qué es esto de la CELAC, por qué tuvimos esta cumbre. Pues bueno, sí, cuéntanos un poco más sobre esto. Mira, qué gusto estar aquí compartiendo espacio contigo otra vez. Pues la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es una organización regional de suma importancia porque comprende un instrumento que unifica, digamos, a toda América Latina. A diferencia de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, la CELAC no incluye la presencia de Estados Unidos ni de Canadá. ¿Qué sucedió en la Ciudad de México el pasado sábado dieciocho de septiembre? Pues pasaron muchísimas cosas. Como bien dices, México durante el año dos mil veinte y dos mil veintiuno mantuvo, ostentó la presidencia pro tempore. Es pro tempore, como dice el nombre latín, por tiempo, porque cada año idealmente va rotando. Por la situación de la pandemia se decidió que se extendería la presidencia de México un año más, o sea, sería el líder de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños un año más. Entonces, tuvimos dos años de presidencia pro tempore. En dos mil veinte no se pudo realizar una cumbre presencial, por evidentes razones de la pandemia, pero este dos mil veintiuno sí logramos convocar como país a una gran cantidad de jefes de estado y de gobierno, así como cancilleres, embajadores y representantes de las naciones de Latinoamérica y el Caribe, que estuvo lleno de polémica, mire. El tema esencial para tocar en esta cumbre eran dos, el acceso a las vacunas y segundo, la reactivación económica que tiene que tener la zona post-COVID. O sea, cómo se va a actuar de manera conjunta para poder, digamos, reactivar económicamente, fomentar la cooperación entre los países latinoamericanos y caribeños. Pero creo que pasó de todo menos eso. Escuchamos discursos en la reunión de jefes de estado y de gobierno bastante interesantes. Tuvimos sorpresas que de verdad nadie nadie se imaginaba entre ellas, si me permites, mire, comentar un poco que llegaron personalidades pues bastante importantes del escenario político internacional que no se esperaban. Entre ellos, pues el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que de por sí llegó de sorpresa. Habíamos visto cómo horas antes había llegado, digamos, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delsi Rodríguez, un poco para disuadir la atención de que probablemente fuera a llegar Maduro, pero horas después llegó Maduro al aeropuerto de la Ciudad de México y hizo su participación muy polémica. Me parece que en general esta cumbre, si tenía el objetivo de reunificar o de alinear los objetivos de América Latina y el Caribe, no lo logró. Me parece que era importante que hubiera un debate de tal, digamos, tal tesitura y de ese nivel y México fuera parte de él. Me parece que ser sede, pues sí nos da, digamos, un prestigio y una posición importante, pero no sé si fue el liderazgo de México el que caracterizó esta cumbre de la CELAC, miren. Sí, definitivamente vimos, o sea, bueno, pues quienes vimos algunas partes de esta cumbre vimos que México sí tuvo como ese intento de ser un poquito como conciliador o de tener ese papel conciliador entre esos países que tienen mucha polémica. Vimos a, pues bueno, que estuvo el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, estuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también por otra parte teníamos a los presidentes de Uruguay, Paraguay, y así que claramente estaban criticando a estos regímenes, y bueno, hubo un intercambio, pues muy, este, pues un poco fuerte entre, me parece que el presidente de Paraguay. Paraguay, sí, Mario Abdo. Y este, sí, bueno, claro, Paraguay, bueno, los dos, no, no, fue el de Uruguay, el Uruguay que al que Maduro le contestó y le dijo que, pues cuando quisieran debatir, que si vieran los dos, este, bueno, pues estuvo bastante polémico, y por otra parte tenemos a México que está tratando de tener este papel como, por así decir, conciliador, que de hecho hasta, o sea, que invita a estos líderes de naciones que, pues claramente, pues son consideradas dictaduras, y las trata como, pues, o sea, y defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, pues eso parece un poco polémico. También tuvimos la visita de Díaz Canel a México unos días antes para celebrar, pues, las fiestas patrias y así, que fue bastante polémico. Entonces, bueno, pues no sé qué, tú qué opinas, Toño, de más o menos este rol de México, que, pues, digo, no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Desde, pues ya desde hace mucho tiempo, la política exterior de México está, pues, muy basada en esta parte de defender la autodeterminación de los pueblos, pero que tanto la autodeterminación puede verse mermada en, pues, como que en aceptar ciertos regímenes que, que claramente están violando, este, los principios democráticos y, pues, pues a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué, pues dime qué opinas de, pues, no sé qué, 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 cómo queda López Obrador con estas, con este intento de conciliar, pero no, pero que con que no salió muy bien. Sí, sí, mire, fíjate que el presidente López Obrador se dice, pues, muy, muy fiel a los principios que, que rigen la política exterior de México, que se encuentran en el artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución, que básicamente hablan sobre la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica a las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica entre los estados, que es algo muy importante, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto y promoción de los derechos humanos, algo muy importante, y después la lucha por la paz y seguridad internacionales, ¿no? Pero en lo que me quiero centrar es el respeto y promoción de los derechos humanos. Eso significa que si en México se están violando derechos humanos, que sí sucede, México tiene que actuar dentro de su territorio, pero el aspecto de la promoción es que también se preocupe por las violaciones a derechos humanos en otros países. Creo que eso, digamos, se ha ignorado y se ha visto eclipsado por el, digamos, el principio de la autodeterminación de los pueblos, pero creo que violar los derechos humanos que son reconocidos universalmente no es un acto de autodeterminación. No, digamos, está en el mismo paquete. Creo que es preocupante la postura que está optando México. Si bien, por ejemplo, me voy a remitir al caso de Nicaragua, llamó a consulta a su embajador hace poco, no lo retiró al embajador, sino lo llamó a consulta por la situación que está pasando el país, donde hay una elección que se llevará a cabo en noviembre, y el presidente actual o dictador, como se le quiera llamar, Daniel Ortega, pues ha encarcelado a siete candidatos de oposición, ¿no? Eso en cualquier país democrático se le llama una violación clara a los derechos político-electorales y un acto autoritario. Pues parece que para la comunidad de estados latinoamericanos y careveños no fue tanto así, por lo menos no para todos los miembros. Y fuera de eso, quisiera hablar de los simbolismos. Mire, mencionabas la visita de Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, a México, invitado especial para conmemorar los doscientos años de la consumación de la independencia, estuvo lleno de simbolismos. El discurso que da López Obrador el dieciséis de septiembre en el Zócalo, en el desfile militar, pidiendo el cese al bloqueo, que ni siquiera existe un bloqueo, es un embargo a Cuba, en frente del embajador de Estados Unidos, ya posiciona una postura por parte del Estado mexicano. No creo que sea así por parte de toda la Cancillería, y estoy consciente de que hay miembros del Servicio Exterior Mexicano que vieron esto como algo terrible, como algo que no se debió haber hecho, pero se hizo. ¿Y qué hace? Parece que López Obrador nos quiere, digamos, poner en el club de los chicos malos, si lo queremos ver así, de América Latina. ¿Por qué hay tan buena relación con Venezuela? ¿Por qué hay tan buena relación con Cuba, con Nicaragua, con Perú, con Bolivia? Claramente países que ven enfrentados sus intereses ante Estados Unidos. Estoy de acuerdo con la idea de que hay que mirar al sur, y que, sí, eventualmente nos distanciamos mucho de América Latina, y nos hicimos más de Norteamérica. Creo que tenemos que encontrar el punto medio para que no suceda eso. Dentro también lo que mencionabas del debate entre Uruguay, Paraguay y Venezuela, me pareció muy congruente lo que dijo Mario Abdo, presidente de Paraguay, que antes de comenzar su discurso, estableció que él no reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y creo que ese fue otro error de México, haber tomado partido, haber reconocido únicamente a la parte de Nicolás Maduro, y no haber invitado o ni siquiera extenderle la cortesía a Juan Guaidó, que también es presidente de Venezuela para muchos venezolanos y para muchos países en el mundo. Si bien, pues, sus objetivos no se han logrado cumplir, creo que para mantener la neutralidad que tanto pregó a nuestro país, tuvo que haber habido también una invitación a la oposición en Venezuela. Esto claramente nos quita neutralidad, y creo que también vale la pena recuperar el discurso que dijo el presidente uruguayo, Luis Lacalle, que decía claramente, pues, que era un espacio, si bien para mediar diálogos y para hablar en temas de cooperación y de cómo se iba a unificar o tratar de unificar el bloque latinoamericano ante la pandemia y ante los efectos de esta misma, no exentaba el que existieran países en esa región, y los denunció completamente, los denunció ahí. Nicaragua, Cuba, Venezuela, no mencionó Perú y Bolivia, pero me refiero, hay países en la región que están violando los derechos humanos, son escalas sin precedentes, y no estamos haciendo nada. Creo que eso fue lo preocupante y lo que denunció el presidente uruguayo, Luis Lacalle, se confrontó directamente en debate con Maduro y con Díaz Canet. Creo que Maduro era en parte de lo que buscaba protagonismo, buscaba debate, buscaba poder culpar a Estados Unidos de lo que estaba pasando. Creo que no lo pudo hacer directamente, aunque sí dijo que era un lacayo de Estados Unidos. Pero la respuesta de Luis Lacalle fue contundente. Les demostró que en su país puede haber disidencia, puede haber oposición, porque hay las condiciones democráticas y el respeto a los derechos humanos para hacerlo. En Nicaragua y en Venezuela no lo hay, en Cuba tampoco. Terminas desaparecido, terminas en la cárcel o terminas muerto. Creo que es lo que podemos recuperar de la cumbre. Ya para cerrar, mire, este punto y darte la palabra, porque este va a ser un programa exprés, mencionar también que el que aparecía presidente de México ahí era Marcelo Ebrard. Él estaba conduciendo el debate y López Obrador se limitaba a hablar. Lo veo normal porque, a ver, en su formación, Marcelo Ebrard es un internacionalista como tú y como yo, mire, pero ¿quién es el jefe del Estado mexicano? López Obrador. Y me pareció que se vio en un escenario donde él no se siente cómodo. Creo que las relaciones internacionales no son lo de él. Se comprende, él tiene otra formación, tiene otra idiosincrasia, pero yo vi a Marcelo Ebrard como presidente de México. Nota para el 24. ¿Quién estaba conduciendo la reunión de jefes de Estado? Posiblemente el próximo presidente de México. Sí, definitivamente yo creo que esta cumbre es algo de, pues, o sea, esta cumbre y este desempeño de México como presidente pro-témpore de la CELAC es, pues, una de las, pues, una de las esperanzas que tiene Marcelo Ebrard, pues, para poder ofrecer, ¿no? Este, pues, como parte de su aspiración a ser presidente, o sea, ser candidato a la presidencia para 2024. Este, pues, también me parece que, pues, vimos, o sea, yo creo que si analizamos, pues, la cumbre en general, cómo se fue dando, vimos que en un principio como que había un ambiente muy, muy, este, como muy positivo. No sé si te pasó a ti, Doña, pero cuando yo vi los primeros discursos como que, este, la verdad hasta me sentí motivada y dije, ay, qué padre, pues, o sea, de hecho, invitaron al, a este, pues, al, de la Unión, a representante de la Unión Europea, este, ay, ¿cómo se llama? Este, Michel. Charles Michel, sí, el, del Consejo Europeo, el presidente del Consejo Europeo. Consejo Europeo, este, o sea, estaba, estaba Charles Michel, estaba, bueno, obviamente, este, Alicia Bárcena, de la Cepal, bueno, hasta el final de, pues, bueno, pasaron un mensaje del Xi Jinping, pero bueno, eso fue al final. Este, pero al principio, pues, veíamos como un ambiente muy, este, pues, muy positivo, ¿no? De una esperanza de, pues, realmente integración de América Latina y cómo, este, pues, pues, sí, cómo, cómo aspiramos a ser tal vez como en un futuro una Unión Europea. La verdad es que estaría padrísimo que, que en América Latina tuvimos una integración que nos llevara a, a, pues, sí, ese intercambio primero de, de mercancías, después hasta llegar a intercambio de personas como un poco más libre, ¿no? O sea, estaría muy interesante y, pues, una manera de unirnos a, 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 pues, a, a los países de, que, que, pues, de América Latina con los que tenemos tantas cosas en común. O sea, realmente, este, compartimos mucha historia y mucha cultura con ellos, aunque también somos muy diferentes, pero, 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 pero bueno, ¿no? Este, y al final, pues, yo creo que las diferencias ideológicas y las, y las claras como deficiencias de la, de la, pues, de las, de la democracia, de las democracias, que no son democracias, este, de América Latina, pues, salieron a la luz, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los, como, de los obstáculos más importantes para esa, para esa integración que buscamos, porque yo creo que claramente una de las cosas que, que ha mostrado, que ha dicho López Obrador de su postura, como que hacia su política exterior, que digo, no tiene mucha, porque como bien dices, o sea, pues, se ve que no está muy, muy a gusto con, pues, con, con el tema de, de las relaciones internacionales, este, no es, no es su ambiente, pero yo creo que una postura que, que claramente ha, ha, ha dicho López Obrador es que él quiere voltear a ver hacia Latinoamérica, o sea, él, él, pues, pues, es, es, es lo que él quiere dar a entender, ¿no? Y, 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 y bueno, entonces, y aparentemente, este, pues, quiere como que tener un buen desempeño, como en, 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 en esta oportunidad que se nos presentó de tener la presidencia pro témpora en, en la CELAC, pero, pues, al final de cuentas puede parecer un poco como idealista, ¿no? O sea, esa, esa idea de la, de la integración de América Latina que suena muy bien, pero es que no podemos tener una, pues, integración mientras no se, pues, mientras no se, no podemos hablar de igual a igual mientras haya, pues, gobiernos que no se reconozcan entre ellos, ¿no? Este, y digo, otro, o sea, otro comentario antes para cerrar, igual, si quieres hacer un comentario final, Toño, antes de que terminemos este episodio, que es, o sea, igual hay que hablar de las cosas que sí se lograron, o sea, en, en, en esta cumbre, ¿no? Obviamente, este, pues, algo, algo muy interesante fue, este, pues, la, pues, el lanzamiento de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio, este, yo creo que es un avance, pues, bastante, bastante, bueno, bastante interesante que puede posicionar a América Latina como, pues, bueno, como, pues, en, en este tema del, del espacio, que, que es cada vez más importante. También se habló muchísimo del cambio climático, este, pues, se dice que, que se va, que se va a llevar una agenda conjunta a la COP, este, 27, que va a ser en Glasgow, en, 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 en Escocia, pues, en, pues, en, pues, a la próxima COP 27, entonces, que se quiere llevar como esta, yo creo que en esto sí tenemos más o menos una idea común, ¿no? En, en América Latina, todos estamos de acuerdo con que el cambio climático es un tema prioritario, digo, ahí podríamos también cuestionarnos, y México, o sea, que, cuál es la, cuál es la, cómo está la, la coherencia de México en este tema del cambio climático, mientras, o sea, con nuestras políticas, este, nacionales, ¿no? Y también, obviamente, pues, lo de las vacunas, ¿no? O sea, yo creo que, eh, sí, sí se dijo que, que, que ha habido, pues, bastantes mecanismos de cooperación para acceder a las vacunas, este, dentro de América Latina. Entonces, creo que eso es importante. Me hubiera gustado que se tocara un poquito más el tema de migración, pero, pero bueno, yo creo que, este, pues, hay algunas cositas que, que podríamos destacar de, de, de esta reunión. Este, algún comentario final, Toño, que, que, que reflexiones te deja, o sea, últimas reflexiones que te deja de este tema. Mire, me dejaste como el que tiene el punto de vista muy pesimista, creo que sí, tenía muy pesimista mi punto de vista de esta reunión, pero creo que estuvo muy, muy bien lo que dijiste acerca de los logros que, que tuvo, comparto, creo que el tema de la agencia espacial latinoamericana y caribeña es un logro, pues, conjunto del bloque. También me gustaría reflexionar que esta cumbre también brilló por sus ausencias. Faltaron varios jefes de estado, entre ellos Brasil, que se separó de la CELAC en dos mil veinte, por, digamos, instrucciones de ayer Bolsonaro, que no veía este espacio como un órgano deliberativo con seriedad. Argentina, que se les cayó mitad del gobierno Alberto Fernández, días antes de la CELAC. El mismo canciller, Felipe Solá, o Luis Solá, no recuerdo el nombre exactamente, pues, renunció estando en el avión para México. Entonces, Iván Duque también faltó a la cumbre. En sí, creo que nos deja varias, varias premisas para reflexionar esta reunión de la CELAC. Entre ellas, ¿qué queremos como bloque? ¿Qué queremos como América Latina? ¿Qué entendimiento podemos tener? ¿Y hasta cuándo podemos cooperar para eventualmente llegar a algo similar como la Unión Europea? Yo lo veo complicado. A pesar de que en la Unión Europea también hay disidencias ideológicas. Por ejemplo, Hungría tiene una, digamos, visión muy distinta a los otros países en materia de migración. Y a pesar de eso, es miembro de la Unión Europea. Creo que tenemos que trascender el debate de las diferencias ideológicas y vernos como un bloque. Cuando podamos hacer eso y ver y dejar atrás estas diferencias y poder integrarnos realmente, creo que podemos poner en la mesa el debate si queremos tener una organización similar a la de la Unión Europea. Hoy en día me parece muy apresurado y muy temprano, completamente no realizable, por decirlo así. Esos son los comentarios y las reflexiones que me dejan. Mira, te agradezco mucho. Sí, claro. Pues yo creo que esto nos deja muchísimo que reflexionar. Más que, pues yo creo que más que un cierre, ¿no? Porque pues al principio se planteaba como un cierre de la presidencia protémpora de México, de todo lo que se ha logrado y así. Yo creo que es más como un momento que nos lleva a la reflexión, literal. O sea, a preguntarnos qué está pasando con América Latina, que realmente queremos esa integración, pero pues de qué depende, ¿no? Entonces, pues mucho que pensar, más que mucho que concluir. Yo creo que mucho que pensar y mucho que preguntarnos y mucho que reflexionar, ¿no? Pues no dejen de sintonizarnos. Muchas gracias por vernos y pues sigan pendientes, síganse informando, síganse informando ustedes también sobre estos temas tan interesantes. No perdamos de vista América Latina. Este, y pues bueno, pues nos vemos la próxima semana en Cuestionario por The Boot Lab.